Ante la presencia del coronavirus COVID-19 en Colombia, el IDU instaló avisos informativos en oficinas, ascensores, baños y otros lugares de afluencia de público sobre los cuidados que deben tener quienes trabajan y visitan la entidad. Entre las recomendaciones están el correcto lavado de manos, el cuidado al estornudar y el uso de tapabones. ¡Gracias!